¡Muchacho! Que no va a parar Y sobre el que lo ha arrestado Hay alto que no va a parar Y eso mentira está en el male Rodinita le está en el male A sus manos se saca, bro Que allá adentro los males Y eso mentira está en el male Rodinita le está en el male Los rematos se saca, bro Que allá adentro los males Esa es tu gente, José, que se La gente del Saya, del Saiyajin Dice ¡De verdad! Apuesta en el duro Porque el fútbol no hace mal Y sobre el que lo ha arrestado Hay alto que no va a parar Y sobre el que lo ha arrestado Hay alto que no va a parar Y eso mentira está en el male Rodinita le está en el male A sus manos se saca, bro Que allá adentro los males Y eso mentira está en el male Rodinita le está en el male Los rematos se saca, dice ¡Muchacho! Y eso mentira está en el male Rodinita le está en el male Rodinita le está en el male Que allá adentro los males Que allá adentro los males Y ese man si se sale, sale Rodinita le está en el male Pa' se mate se saca, bro Que allá adentro los males Apuesta en el duro al duro Porque el fútbol no hace mal Y sobre el que lo ha arrestado Hay alto que no va a parar Y sobre el que lo ha arrestado Hay alto que no va a parar Y eso mentira está en el male Rodinita le está en el male Pa' se mate se saca, bro Que allá adentro los males Y eso mentira le está en el male Rodinita le está en el male Los rematos se saca, bro Que allá adentro los males